Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal, pues en esta ocasión les traigo un video de productos favoritos del momento. Hace tiempito que no hacía este tipo de video, ya que no he estado comprando muchas cosas nuevas últimamente, pero de las que tengo, tengo varias cosas que me han gustado y pues quiero compartirlo con ustedes. Así que si te interesa este tipo de video, pues te invito a que te quedes viéndolo. El primer producto que tengo favorito desde hace como dos meses más o menos es este de L'Oreal, es un corrector y es el de True Match y me encanta porque cubre un montón. Este es el Light Medium y es como un color como salmón, de verdad que me encanta y lo voy a volver a comprar porque es bien bueno y se ha convertido en mi corrector favorito en estos últimos meses. Otra cosa que también me ha gustado bastante y de verdad ha sido mi favorita en estos meses es esta máscara de Avon, la Super Shock Max y me encanta porque da volumen a las pestañas, hacen que se vean como que más llenas, como que mucha. Y el cepillito es así, es gordito. Lo único malo es que hay que quitarle un poco el exceso porque si no te crea como un poquito de grumo, pero de todas maneras se ven hermoso las pestañas con esta máscara. Es buenísima, de verdad que sí. Otro producto que me ha encantado también y llevo usándolo varios meses es este esmalte que es en gel y es de la marca American Classics y yo tengo un video hablando de este producto, te lo voy a dejar por aquí por si acaso no lo has visto en el que yo hablo del cuidado de mi uña. Pues este producto me encanta y lo llevo usando cada vez que me voy a pintar las uñas lo utilizo antes y después y dura un montón el esmalte gracias a este clear, que no es un clear cualquiera. Es en gel y es buenísimo. Vale como 6 dólares pero es bien bueno. Y la brochita es ancha que rapidito uno se lo aplica y lo venden en sal y yo no lo he visto en ningún otro lugar. Otra cosa que me encanta también es este cleanser de Clean & Clear y este es para las mañanas, aunque a veces yo lo he utilizado de noche pero casi siempre lo utilizo en la mañana. es oil free y me encanta porque deja una sensación de frescura en la cara bien buena y me encantan los cleanser que dejan la cara bien fresca se siente limpia y pues dice que es como para despertar a uno por eso es que es morning burst aquí lo dice wakes you up ahí está y me encanta tiene vitamina C y ginseng y se me está terminando pero quiero comprar otro porque es muy bueno. Otra cosa que también me ha gustado y lo he utilizado bastante es este labial de Amuse, si no me equivoco ahora no encuentro la marca pero es de Amuse, sí ok casi no se le ve pero es de Amuse y es así y este labial se ve bien rojo pero cuando uno lo utiliza es como un fucha un poquito más oscuro que el que tengo puesto es como un fucha y es de los que se ve de un color y es de otro pero dura un montón a mí me encanta porque es bien duradero es como si fuera un bálsamo pero tiene color le voy a hacer un swatch aquí para que vean que aquí casi no se nota es ese ahí parece como un bálsamo pero cuando se aplica pinta un montón y me encanta a mí me lo regalaron así que no sabría decir el precio pero esto debe estar barato no creo que sea caro quizás como uno o dos dólares bueno otra cosa que ha sido mi favorita por estas últimas semanas es la base nueva de Rimmel la Stay Matte y me fascina de verdad que yo creo que yo nunca he utilizado una base que me controlara tanto el brillo como esta base definitivamente me encantó es súper buena esta es la 200 Soft Beige pero a mí me encanta de verdad que sí cubre cubre bastante bien y también como les dije controla el brillo yo la he utilizado este por varias horas y cubre un montón y controla la grasa que es lo más que yo busco en una base ya que mi piel es grasosa pues con esta es perfecto lo único es que es un poquito es como que dura un poquito bastante densa pero yo no tengo problema con eso porque a pesar de ser densa se difumina súper bien así que se ha convertido en mi base favorita en esta última semana bueno chicas eso ha sido todo el video espero que les haya gustado no han sido muchas cosas porque como les dije no he estado comprando mucho últimamente pero nada cualquier comentario no dudes en dejarlo en la cajita de comentarios y pues en la caja de información dejo mis redes sociales para que me sigas también si tienes alguna sugerencia de algún video que quisieras ver lo puedes escribir en los comentarios y pues nada espero que se encuentren súper bien ah y recuerda suscribirte también al canal de mi esposo que ya este hay un video por ahí nuevo que está en el canal lo voy a dejar en la parte de abajo el canal de mi esposo para que lo visiten y pues nada será hasta la próxima Dios me las bendiga mucho bye bye oh que sé que no estaba grabando tiempo ok ok ya me las ¡Suscríbete a mi canal! ¡Ay, que calor!